Congresista, pariós, por favor. Por favor, no pierdan los papeles. Estamos en la sesión del Pleno. Si la congresista, si la congresista Melgarejo quiere hacer una coordinación, no, usted no le puede gritar, salga de ahí. ¿Qué le pasa, congresista, por favor? Acuérdese que estamos en el Pleno. Congresista, usted me está pidiendo que lea reglamento y si no pase a portavoces. ¿Van a ir a esta portavoces o también van a boicotear la portavoces? Congresista, la segunda interrupción, congresista Pariona. Muchas gracias, congresista, presidente. Presidente, ¿cómo se nota tan claramente que no hay un respeto mutuo? Cuando los colegas intervienen, nosotros lo escuchamos. Y aquí lo que se observa es que cuando otros intervienen, ellos gritan, insultan, golpean las carpetas, separan. Eso, presidente, es falta de respeto entre colegas. Presidente, dejemos de ser hipócritas aquí en el Congreso. Este Pleno del día de hoy respondía a la demanda que exigió el pueblo peruano en las distintas movilizaciones a lo largo y ancho del Perú. Una demanda de justicia, una lucha frontal contra la corrupción. Y, presidente, el pueblo yacuchano, con quienes yo salí a movilizarme, porque sí quiero una patria libre de corrupción, presidente, exige destitución del señor Chávarri, exige declarar emergencia al Ministerio Público, pero además, presidente, exige la investigación al señor Chávarri, presidente. Así que aquí se trata de poner en agenda todo lo que este Parlamento tiene pendiente por hacer, presidente. Y dejen de ser jarabullas, colegas. Gracias. Congresista Gladys. Presidente, ¿por qué la ciudadanía cree que en este Congreso hay un pacto de impunidad? Porque lo cree la ciudadanía, señores. ¿Saben por qué? Porque resulta que ustedes, señores, tienen una sentencia, presidente. La sentencia del Tribunal Constitucional, ¿de cuándo es, colegas? ¿De hace dos semanas? ¿De hace un mes? La sentencia es del 20 de julio. Y pasó a la Comisión de Constitución 31 de julio. Y no han querido reestructurar las comisiones. ¿Por qué el señor no quiere? Porque no quieren ceder el poder en el Parlamento. Porque no quieren que se procese al señor Chávarri. Así de simple. ¿Cuándo llegó la acusación? La primera, el 20 de agosto, colegas. El 20 de agosto. ¿Y por qué era fundamental revisarla? Porque no hay CNM. Y lo saben ustedes. Nadie más puede sancionar o procesar al señor Chávarri. Nadie. Solo el Parlamento. Solo la subcomisión. ¿Y quién la preside? Fuerza Popular. ¿Y qué decidió Fuerza Popular? Que no verían los casos. Y decidieron que no lo iban a hacer. Sabiendo que nadie más lo puede hacer. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso qué cosa se llama? Eso se llama, como lo dice la ciudadanía, un pacto con la impunidad. Y por eso estamos llegando a una situación extrema. Porque no hemos debido llegar a esa situación extrema. Y estamos llegando porque Fuerza Popular no quiso procesar el caso. No quisieron ver el caso en la subcomisión. Hemos vuelto a presentar otra acusación. El Nuevo Perú la ha vuelto a presentar. Porque sí creemos que el proceso adecuado es a través de la subcomisión. Pero necesitamos, presidente, que hoy día, hoy día, usted tome acá en este Parlamento la decisión de reestructurar las comisiones. Esas comisiones requieren que los nuevos integrantes estén. Fuerza Popular no puede seguir teniendo el mismo peso que tenía en esa subcomisión, presidente. Y ha bloqueado, bloqueado la posibilidad de la investigación. Gracias. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, presidente. El día de hoy estamos viendo un espectáculo vergonzoso por parte de Fuerza Popular. Que pretende, inclusive, boicotear también la sesión del Pleno del Congreso. Y no lo está logrando, presidente. Porque hemos visto cómo se han movilizado para retirar a los congresistas. Y no lo están logrando. Porque de por medio, presidente, está la indignación de un país. Y quiero dirigirme a cada uno de los congresistas de Fuerza Popular por intermedio suyo. Reflexionen. Analicen. Vean el papelón que están haciendo frente al país. Porque acá hay una responsabilidad directa de que Pedro Chávarri siga en la Fiscalía de la Nación. Y esa responsabilidad es de la subcomisión de acusaciones constitucionales. El señor Segura no le dio la gana de agendar el tema, presidente, desde el mes de agosto. Cuando ha habido otros casos, donde sí, la subcomisión de acusaciones constitucionales ha agendado los temas. Inclusive han desaforado congresistas. En 69 días se ha desaforado de manera inclusive irregular, presidente. Evidentemente, frente a esta circunstancia, hay una indignación. Y al final, Fuerza Popular está arrastrando al propio Congreso de la República. Tenemos la responsabilidad frente al país de confrontar la corrupción. Se tiene que declarar en emergencia el Ministerio Público. Eso requiere reflexión, discusión en las comisiones. Pero cuando hay un conflicto de intereses abierto en Fuerza Popular que defienden a Keiko Fujimori, que está siguiendo un proceso judicial, definitivamente queda descalificado, presidente. Acá lo que le voy a solicitar a nombre de la bancada del Nuevo Perú es que el Pleno del Congreso tome decisiones y que el país en su conjunto se dé cuenta quiénes están en la lucha contra la corrupción y quiénes lo avalan, quiénes lo blindan. Como blindaron al vocal supremo y Nostrosa. Como blindaron a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, presidente. Así se ha estado blindando a este señor Chávarri, que está descalificado. Ha llegado al extremo de retirar a los fiscales valientes que han estado confrontando la corrupción. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido la movilización ciudadana. Y ahí es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros los congresistas, presidente. Para poder llevar esa voz de la población acá al Pleno del Congreso. ¿Por qué es este Congreso el que puede remover al señor Pedro Chávarri por las serias acusaciones? Hay propuestas, ya lanzaron peruanos por el cambio. Hay una moción, inclusive, para que se puedan acumular las diferentes denuncias. Pero se tienen que agendar. ¿Pero cuál es la respuesta de Fuerza Popular? Boicotear la Junta de Portavoces. Pretender boicotear el día de hoy el Pleno del Congreso. No nos han permitido desarrollar la agenda. El Perú está exigiendo que el Congreso responda. Y que recupere la confianza de parte de la población. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso, presidente, por intermedio suyo, me dirijo a cada uno de los miembros de Fuerza Popular. ¿Qué reflexiones si están jugando a favor del país o a favor de la corrupción? Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, congresista Alejandra Aramayo, le doy la interrupción. Después que desarrolle brevemente un par de ideas. Y con todo gusto tendré la oportunidad de darle una interrupción, congresista Aramayo. Señor presidente, termino un poco las ideas para... Señor presidente, señores congresistas. Yo creo que hay dos temas aquí que debemos verlos sin apasionamiento. El primero que ha sido mencionado, de la conformación y reconocimiento de bancadas o no. La sentencia del Tribunal Constitucional es absolutamente clara. Dice que procede en alguna formación de nuevas bancadas, después de que se explique y justifique una disidencia. Y ella habla de disidencia legítima. Y habla también de diferencia de transfugismo. Pero también dice esa sentencia, mientras el Congreso no reglamente este aspecto, debe reconocerse las nuevas bancadas. Y eso es lo que ha ocurrido. Es absolutamente legal. Debe instalarse, reconocerse las bancadas, y no está sujeto a decisión de un organismo colectivo. ¿Por qué? Bien, si nosotros como Pleno decidimos no acatar, en primer lugar, nuestro voto no está sujeto a mandato imperativo alguno, y no tenemos ninguna responsabilidad. Y sería justo, sería legítimo, sería legal votar por el desacatamiento de una decisión. No. El control que se ejerza posteriormente es otro tema que tenemos. En segundo lugar, el tema del señor Pedro Gonzalo Chávarri. Es el origen del problema. Y el origen del problema en un ordenamiento como el nuestro, donde hay un sistema de contrapesos y mutuas fiscalizaciones, ¿quién debe controlar al señor fiscal de la Nación? Es la Junta de Fiscales Supremos. Y actualmente... Tiempo adicional. Señor Presidente, está prácticamente capturada por el señor Gonzalo Chávarri. Y en este sentido, el otro organismo es el Congreso. Y aquí tenemos que dar un desendrampamiento al problema de que la subcomisión no quiere agendar. Ha presentado una moción el congresista Jimmy Violeta que nosotros respaldamos. Señor Presidente, sí, el Pleno decide, señor Presidente, dos cosas. Que la subcomisión priorice las acciones constitucionales, podríamos desendrampar la situación política de crisis del país. Y en segundo lugar, sobre las comisiones, el dictamen de las comisiones respecto a las leyes propuestas o anteproyectos de ley propuestos por el Ejecutivo, le demos un plazo a la Comisión de Constitución hasta el miércoles y también a la Comisión de Justicia para tener aquí y poder debatir responsablemente. Señor Presidente, esos son los dos temas centrales. Y el otro tema, señor Presidente, que yo le invocaría en aras de evitar un entrampamiento al congresista Alberto de Belaúnde que si alguien se considera ofendido, al margen de las consideraciones, si compartamos o no, yo sí comparto los conceptos, pero es para desendrampar que pueda retirar. Me pidió una interrupción y se la ofrecí a la congresista María Alejandra Aramayo y se la concedo, señor Presidente, por su intermedio. Gracias. Congresista Aramayo tiene la interrupción. Gracias. Le agradezco. Si pueden ser las dos interrupciones, congresista Quintanilla, por favor. Congresista Quintanilla, la segunda. Por favor. Se la ofrezco al congresista Alberto de Belaúnde. Entiendo. Y le agradezco su vocación democrática, cosa que negó el congresista Arce a quien le pedía una interrupción. Quería explicar por qué se ha retirado la bancada de Fuerza Popular. No porque se pretenda obstaculizar nada. El sábado último pedí un medio radial de que se priorice las denuncias constitucionales del hoy fiscal de la Nación. Agradezco que ese pedido que hice el día sábado a una emisora haya sido atendido por el vocero de Fuerza Popular. Nos retiramos hoy en protesta a que el presidente esté incumpliendo el artículo 60, que pide que una cuestión previa sea llevada al voto. Esa es la ausencia de la mayoría de Fuerza Popular. Se incumple en citar a Consejo Directivo. Se incumple en llevar a votación una cuestión previa planteada y regulada en el reglamento. Hay varios incumplimientos recurrentes. No, ya concluyó porque se pasó el minuto. La segunda interrupción para quién era, congresista... Señor Presidente, le ofrezco la segunda interrupción a la congresista Verde Rodríguez. Gracias, Presidente. Creo que una de las funciones que tenemos como congresistas de la República, la función central que explica que estemos acá, es la de representación. Y yo, el día de hoy, estoy representando la indignación de la gente que de manera masiva, desde el 31 de diciembre, le dice basta ya. Basta ya a la impunidad, basta ya al abuso de poder. En esa línea, Presidente, sentiría que estoy traicionando a mis representados si es que retiro la palabra. No retiro la palabra, Presidente. Gracias. Congresista Quintanilla, puede continuar. Yo creo, digamos, que Congresista Alberto de la Hunde está en todo el derecho de actuar como él considere pertinente, así lo manda la Constitución. En todo caso, yo persisto en que, para evitar un impase y justificar que la mayoría de Fuerza Popular se retira, sobre, Congresista, si me deja terminar el discurso de las ideas. Es para desentrampar el país, requiere soluciones. Señor, Presidente, hemos planteado dos temas. Uno, que se priorice que la Subcomisión de Acción y Constitucionales vea los casos del señor Pedro Gonzalo Chávarri. Y en segundo lugar, le demos un plazo a la Comisión de Constitución y Justicia razonable de 48 horas para que el próximo jueves veamos con amplitud el debate de este proyecto de elección, Presidente. Gracias. Tiene la palabra el Congresista Tapio. Gracias, Presidente. Gracias, colegas congresistas. Presidente, para mí quiero expresarle realmente mi indignación por la forma como usted ha conducido y ha tratado a los colegas congresistas. Hay que respetar la Constitución, hay que respetar el reglamento y usted en estos momentos no lo está haciendo. Presidente, quiero decirle, al final, por favor, quiero decirle de manera, en segundo lugar, es la pose autoritaria de su persona, señor Presidente, saber. Mire, ha pasado seis semanas y como miembro de la Mesa Directiva no se ha convocado a la Mesa Directiva. No se hace la gente a la Mesa Directiva para que vaya a la propuesta del Consejo Directivo. Bueno, esos, Presidente, realmente son poses autoritarias. Lo he dicho en su momento y ahora es importante que lo sepan. Es igual. Ahora, ¿qué agenda se ha traído acá? Claro, ni siquiera el Consejo Directivo lo ha aprobado esta agenda. Entonces, Presidente, yo creo que cuando en su momento se le pide una reunión de Mesa Directiva, dicen, no hay nada relevante. Que no hay nada relevante, Presidente. El tema de la bancada es un tema de forma. Nadie está en contra de la bancada, pero es un tema de forma para respetar la institucionalidad del Congreso. El proyecto de ley que ha ingresado, ya dijo ya que se exonere de comisiones. Nadie, ni siquiera en Comisión de Mesa Directiva, ni en Consejo Directivo lo hemos tratado. Y hay que respetar. Si hay un tema de inconstitucionalidad, pues tiene que pasar a la Comisión de Constitución. Por otro lado, Presidente, quiero decirle de manera muy puntual, como miembro incluso de la Mesa Directiva, que no me responsabilizo de los temas administrativos que están pasando desde hace seis semanas en el Congreso. Porque el Presidente del Congreso no nos convoca. Hace su agenda absolutamente solo. Y eso no es correcto. No ha pasado. Ya tengo experiencia también por este Congreso del año 2011. Y eso no se hace. Atentar contra el reglamento del Congreso. Y hay una situación puntual acá. Yo sé que los temas... Todos estamos en... ¿Para qué concluyo? Presidente, todos estamos en la línea de la preocupación de la colectividad peruana. Todos estamos con el pueblo peruano. Y esperamos que este tema, que involucre al Ministerio Público, solucione inmediatamente. Pero siempre hay que respetar el tema de las comisiones. Caso contrario, Presidente. Aquí se estaría convirtiendo usted en un dictador, como también lo está haciendo el señor Martín Vizcarra, que se pretende lanzar y obviar las comisiones. Tiene la palabra el congresista Willer Rosas. Ya concluyó su tiempo. Congresista, le hemos dado un tiempo adicional. Presidente, me pide la interrupción la congresista Foronda. Los dos minutos, Presidente. La congresista Foronda tiene las dos interrupciones. Gracias, Presidente. Presidente, mientras el país está esperando que el primer poder político del Estado peruano, el Congreso de la República, asuma su rol sin abdicar para poder poner al señor Fiscal Charlie en el lugar que se merece, que salga del espacio que él ha logrado cooptar con el aval, con el blindaje de la fuerza mayoritaria del Congreso, en el momento que tomamos, tenemos que tomar decisiones estratégicas para el país porque el Frente Amplio presentó desde el mes de agosto un proyecto de ley sobre el tema de la inconstitucionalidad, Presidente. Sobre este, justamente, sobre este tema que estamos debatiendo ahora del señor Chavarri, pidiendo que el señor Chavarri dé un paso al costado y una modificación estratégica de toda la Fiscalía. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos entrando enero y no ha sido priorizado por la Comisión de Constitución, cuya Presidenta era la señora Rosa Barta, como tampoco se priorizó las cinco acusaciones constitucionales que tiene el señor Chavarri, una más que ha presentado nuevamente el Frente Amplio. Eso se llama blindaje, blindaje político dentro del Congreso de la República al señor Chavarri. Y porque decimos eso, decimos que estamos en contra de la democracia, que vean la ciudadanía, quienes están quedando de verdad un debate y quienes se están yendo. Quienes a través de un conjunto de surtefugios que ellos utilizan, mañosamente, dejanse cuórum a este pleno. Y encima, Presidente, la batería está puesta ahora contra usted. ¿Por qué razón? Porque ya no lo pueden manejar, como manejaron anteriormente al Congreso, a los anteriores presidentes, vía WhatsApp, a través del Twitter, y de la famosa botica, con adjetivaciones que todos ya hemos escuchado, y de esta manera, Presidente, se... Ya acabó el tiempo, congresista. Estamos tratando a todos con el mismo criterio. Congresista Rosas, puede continuar. Presidente, cuando vemos todos los curules de los parlamentarios de Fuerza Popular vacías, ya sabíamos de qué iba a ocurrir esta situación. Porque primero sabotearon la Junta de Portavoces. Vienen saboteando nada menos que la presencia de los congresistas en cada una de las comisiones donde se tiene que discutir los problemas del país. Y vienen saboteando también toda la lucha contra la corrupción. Y cuando se dice aquí que hay un pacto con la impunidad, es un pacto también con la corrupción. ¿Por qué? Porque hace meses tenemos un problema en el país. Eso se llama el fiscal de la nación. Y al fiscal de la nación quienes sostienen en este momento es esa alianza fugiaprista. Sostienen en este momento. y nosotros el pueblo conoce de esta situación. El fiscal de la nación le malogró la noche buena a todo el pueblo peruano pero pensó que de ninguna manera iba a haber una respuesta. En este momento la respuesta la ha hecho la calle, el pueblo, la gente. Esa es la que está en este momento en movilización. Si bien en esta situación el Congreso no quiere funcionar porque quieren sabotear la Junta de Portavoces o porque quieren ganar tiempo porque lo que están haciendo es ganar tiempo. ¿Para qué? Para que la corrupción se acomode. Para que la corrupción esté en mejores condiciones. Para que la corrupción encabezado por los cuellos blancos y a la cabeza chávarri hagan lo que quieran en el país. Y el pueblo no lo va a permitir. El pueblo sabe perfectamente de que en este momento las fuerzas que en el oscurantismo en el Congreso existen fuerzas aliadas. Ese es el fugiaprismo. Es que no permite que se hagan las investigaciones que se tienen que hacer. No permite que se sancione a un corrupto a un jefe de una banda criminal que se llaman los cuellos blancos. Ese es el tema principal. Ese es el tema de fondo, presidente. Y ese tema es el que hace de que la gente se ausente. Es el tema que piden que retire la palabra. No. Lo que quieren es perder tiempo, presidente. Y el pueblo peruano entiende de esa situación y sabe perfectamente que acá lo que están haciendo simplemente es ganar tiempo para que la corrupción se acomode, para que Chávarri pueda ocultar las cosas que tiene que ocultar. Para eso le estamos dando tiempo. Y ellos están haciendo ese juego, presidente. Y sin embargo aquí quieren pedir que retire su palabra el congresista de Belaunde. No, señor. Si todos estamos diciendo lo mismo, tendrían que pedirle que retire su palabra a los 30 millones de peruanos que les dicen corruptos, que les dicen que están ahí blindando, blindadores, que son parte de eso. Para que concluya, por favor. El pueblo peruano no va a retirar su palabra, señor presidente. Y quienes representamos a ese pueblo que ha tenido la capacidad de movilizarse de manera permanente y que sigue en movilización, además, no le vamos a poder traicionar. Acá no podemos nosotros decir que retiro, no retiro la palabra. Lo que más bien tenemos que hacer es afirmar nuestra palabra porque aquí es la lucha contra la corrupción, es la lucha contra los que brindan a los corruptos, es la lucha contra los que brindan, los que hacen impunidad en nuestro parlamento y no hay que permitir, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidente, el reglamento del Congreso de la República establece lo siguiente en el inciso C del artículo 32 que se refiere a la presidencia del Congreso. Dice cumplir con el ordenamiento jurídico de la Nación y este reglamento así como proteger los derechos y atribuciones de los congresistas y grupos parlamentarios facilitando los consensos y acuerdos respetar y hacer respetar la organización y funcionamiento del Congreso como entidad dialogante y esencialmente deliberante que encarna el pluralismo político de la Nación. Esta parte del reglamento del Congreso que no se quiere leer es atribución exclusiva del presidente del Congreso. Está en la obligación de buscar consensos, está en la obligación de encontrar esos consensos y de darle gobernabilidad al Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es una entidad dialogante y deliberante. aquí no hay imposiciones, aquí todos somos pares y el presidente del Congreso es primos interpares. No puede suplantar al resto del Congreso. Pero cuando se convocan las sesiones en un marco en el que no se buscan esos consensos pasa esto. Pasa esto. Y había pasado en el caso nuestro cuando recibimos el insulto de un congresista se decidió que ese congresista no tenía por qué retirar ese insulto. Cuando se van trastocando justamente los mecanismos del consenso pasa esto. Y estamos perdiendo la gobernabilidad del Parlamento. Estamos cayendo en la estrategia de quienes quieren copar todos los poderes del Estado y ya los van copando. Tiempo adicional. Desde aquí adentro se está trabajando como quinta columna de aquella percepción que hay en la ciudadanía de que hay una estrategia para copar todos los poderes del Estado. No digo que sea el señor Vizcarra puesto que el señor Vizcarra solo se dedica a ver encuestas y no gobierna nada. Porque en este país quien gobierna es la oligarquía mediática que es la que impone la agenda diaria permanentemente a través de sus titulares. ¿Y a quién pertenece esa oligarquía mediática? ¿No pertenece acaso al principal involucrado en el caso Lava Jato? ¿Acaso no le pertenece a esa persona? ¿Y esa persona acaso no ha sido liberada por el Ministerio Público del que ahora se reclama que hay héroes o que hay en todo caso villanos? Eso no se dice nada. Pero ese conglomerado mediático es el que endiosa a unos y sataniza a otros. Entonces en realidad el Ministerio Público no está en crisis. Aquí lo que está en crisis es su presidente su cabeza que es el señor Gonzalo Chávez. En realidad lo que se quiere no es intervenir el Ministerio Público por intervenirlo porque ya en la práctica está el servicio el poder. No, lo que se quiere es simplemente el último de los galardones que es la caída del señor Cháverri. Y el señor Cháverri obviamente tiene que tomar conciencia de que la situación en la que él está es una situación que está produciendo una profunda crisis política y tiene que renunciar. y estamos por eso pidiendo no solamente de manera oral sino estamos pidiéndole a las bancadas que le remitamos una carta al señor Cháverri para que en invocación a la gobernabilidad del país renuncie inmediatamente porque estamos convencidos que en una vez producida esa renuncia el famoso proyecto de intervención cae por su propio peso. Para que concluya por favor. Gracias presidente porque ese proyecto es inconstitucional si nosotros votamos proyectos inconstitucionales va a ocurrir como ya está ocurriendo y ocurre además en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que nos van a imputar culpabilidad. Los parlamentarios no debemos ni tenemos por qué rendir cuenta de nuestros votos y así ha sido siempre pero ya esa moda está pasando porque ahora ya se está cobrando a los parlamentarios actuales y anteriores las razones por las cuales han votado en determinadas cosas lo hemos visto acá en el debate del caso Lava Jato se ha dicho fulanito votó por tal tema fulanito no votó por tal otro tema ah son culpables organización criminal adentro todos bueno ese tipo de avasallamiento de los poderes del Estado y de la constitucionalidad es justamente el que se hace a través de un Estado persecutorio como es lo que está ocurriendo en este momento entonces en ese sentido presidente yo invoco a la mesa directiva y a usted en lo personal a que retome la búsqueda del consenso ¿para qué concluyo? se puede hacer en conversaciones informales en forma inicial muchas veces ha ocurrido así yo recuerdo la crisis del año 2002 cuando todo el tema de los audios los bladivideos etcétera estaba reventando el presidente del Congreso el señor Ferrero convocaba a reuniones informales en las que se buscaban mecanismos de entendimiento la política funciona así de allí salió la famosa frase de Ramiro prealé conversar no es pactar hay que conversar presidente porque si no el Congreso va a terminar prestándose a su disolución claro se está generando el ambiente para que el presidente diga bueno tampoco funciona lo disuelvo hago cuestión de confianza de mi proyecto de ley inconstitucional no se le puede dar la confianza porque si no iríamos todos a la cárcel y entonces disuelto el Congreso y entonces completado el esquema autoritario con el que se quiere disfrazar el desgobierno en el que se encuentra el país el desgobierno como consecuencia del señor Vizcarra y el hecho de que se quiera implantar aquí la impunidad de los altos funcionarios que ni siquiera están en la negociación que se está haciendo con Brasil porque ahí solamente se han segmentado dos o tres casos y se han sacado otros para que los buenos entre comillas o sea la oligarquía que dormina este país pase en piola frente al tema del abajato porque todos entraron ahí por el cuento de Odebrecht todos recibieron de Odebrecht los medios los abogados y las empresas que estuvieron con Odebrecht pero esos pasan piolas aquí solamente hay un malo y a ese malo hay que llevarlo al calazo y con eso se está engañando a la población una vez más gracias presidente gracias congresista permanentemente buscamos el consenso es por eso que de nueve bancadas siete bancadas están de acuerdo en que en portavoces el día de hoy se pueda exonerar lo que pasa es que las otras dos bancadas que no estaban de acuerdo claro suman los votos que evita esto tiene la palabra el congresista Morales no están de acuerdo no están de acuerdo no están de acuerdo